...petróleo a esta acción. Pues mira, va a haber una tarjeta. Recupera al español. ¿Qué daño hace Graham Hansen cuando encara por la banda derecha? Siempre es una... ...del conjunto perico y de la mayoría del fútbol femenino. Frontal. Ahí va a situar la barrera defensiva. La árbitra Eugenia Gil. Debe vigilar Manu Banegas, que...